Música Están viendo, están viendo lo que están haciendo estos hijos de la gran puta aquí frente a la iglesia, a la Santa Cruz bajaron la gente de un carro vean, todo el mundo que vea esto, lo que están haciendo, Dios mío vean, vean, vean bien, lo estoy grabando mira, el señor, de rodillas y el piso ay, sí no, 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 no ¿eh?